Mona Lisa es atacada por activistas. En los últimos años, el activismo ha adoptado muchas formas, a menudo empujando límites y desafiando lo que consideramos normal o apropiado. Sin embargo, la búsqueda de una causa que podría ser considerada noble se desvía peligrosamente hacia la absurdidad, como lo hemos visto en el caso de los ambientalistas. Los recientes incidentes que involucran a activistas climáticos apuntando a obras de artes icónicas lo evidencian. Just Stop Oil, un grupo de activistas climáticos, acaparó titulares cuando sus miembros tiraron sopa de tomate a una obra de Vincent Van Gogh en una galería londinense. ¿El razonamiento detrás de esto? Un grito desesperado que pedía acción contra el cambio climático. En el 2022, dos activistas pegaron sus cuerpos al marco de las majas en el Museo del Prado y escribieron en la pared 1.5 grados, advirtiendo sobre un aumento de temperatura a nivel mundial. Ambas protestas generaron controversia y disgusto en el público general. Estos actos no solo generan preocupación por la conservación del arte, que los museos tan desesperadamente intentan mantener, sino también desbaratan su activismo y sus argumentos. ¿Podemos tomarlos en serio cuando su protesta es destruir propiedad privada, cultura y tradición? Esta semana presenciamos otro acto descarado de vandalismo, esta vez en el Museo de Louvre en París. Miembros del grupo Food Repost arrojaron sopa al cristal que protege a la Mona Lisa, todo en nombre de abogar por un sistema alimentario sostenible. Su mensaje se pierde en el caos que crean, eclipsado por la falta de respeto mostrada hacia una de las obras de arte más preciadas de todo el mundo. La pregunta planteada por estos activistas es ¿arte o el derecho a una alimentación saludable y sostenible? Una dicotomía falsa, que enfrentan dos causas dignas entre sí, creando conflictos innecesarios. Proteger el patrimonio cultural y abordar los problemas ambientales y sociales no son esfuerzos que se excluyan mutuamente. Recurrir al vandalismo y a la destrucción del arte solo afectan negativamente su credibilidad y aleja a posibles aliados, sea cual sea el ideal político detrás. El activismo debe inspirar el diálogo, la empatía y el cambio positivo, no la destrucción y la división. Y tú, ¿qué piensas de estos actos de vandalismo?